Vamos a ser una organización, todos los interesados para crear, yo diría como especie de una socorro duplo con excepción, para que aquellos que sean miembros y nosotros entender, la carga entre muchos se hace menos pesada y hemos determinado crear esta organización con fines de que todos los interesados nos vayamos protegiendo como dicen en la vida, un seguro de vida.